Juan Pablo Medina tuvo que tomar una fuerte decisión en 2021, pues tras pasar varios días hospitalizado, el actor aceptó que le amputaran a una pierna para salvar su vida. Pero fue hasta ahora que el famoso abrió su corazón y durante una entrevista reveló cuáles fueron los primeros síntomas que sintió antes de que tuviera que acudir al hospital. A casi dos años de lo ocurrido, Juan Pablo Medina fue invitado al podcast Cracks, que conduce o sotraba Medina, y explicó que todo comenzó cuando él estaba en plenas grabaciones de uno de sus proyectos. El actor explicó que sintió diversos dolores pero no les prestó atención, pues pensó que con un analgésico pasarían las molestias, así que le pidió al doctor que le inyectara algo para que pudiera volver al set de grabación. Ese día bajamos a comer, estábamos en un hotel grabando, cuando subí al cuarto me estaba sintiendo medio mal pero ya tenía que ir al set, entonces le hablé al doctor y le dije inyectenme algo para el dolor, me inyectó, me empezó a doler la panza y la pierna, recordó el actor. Juan Pablo Medina se arrepiente de haber ignorado las señales. Actualmente el actor insiste en que ya tenía bastante tiempo atravesando por problemas de salud y lamenta haber ignorado las señales de alerta, pues confiesa que en vez de preocuparse por acudir al doctor, estaba más interesado para volver al trabajo. Le dije al doctor, diles que en 10 minutos salgo, 10 minutos se convirtieron en 40, de repente entra la productora y yo en el piso verde y le dije, dame media hora, me dijo no, no estás bien, tú tienes que ir al hospital. En ese momento no pensaba en mí, decía, no puedo abandonar el trabajo, estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente, recordó. El actor confesó que cuando estuvo en el hospital perdió el conocimiento, pero recuerda que su médico le advirtió que haría todo lo posible por salvar su pierna, pero finalmente esto no ocurrió por la gravedad de su situación. Primero se dieron cuenta que en las piernas tenía coágulos, después empezaron a hacerme más estudios y se dieron cuenta que la arteria que pasa por el intestino estaba infestada. También vieron que estaba infartado y como no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto, ¿en qué momento? En una cirugía sentí algo muy extraño, sí, sentí que me estaba yendo, dijo antes de insistir en que aceptó la amputación, ya que era eso o la muerte.